¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? And if you see mine It's all made the same Rockin' is not your game From Monday morning home Until Friday night The machine turns me on Work shines on surprise We better trust together We better but no more Rockin' is getting harder Rock ha! Rock ha! Rock ha! Rock ha! Rock ha! Black ass Rock ha! Rock ha! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!